Hola amigos, un saludo donde quiera que estén, aquí estamos en este lugar son las 6 de la tarde, ya la noche se acerca, allá pueden ver un nido de urupéndolas vean que bonito nido, este es un lugar aquí, que no hay luz eléctrica, pero en todo es una maravilla, vean que bonito, allá se puede ver el nido de urupéndolas también se puede ver como se está acercando ya la noche vean que bonito panorama, paisaje a lo lejos se puede ver potreros al final, allá se ve una carretera, al mero bordo aquí, vean que bonito se escuchan las chicharras vean que bonito un lugar lejos de la bulla de motores, de carros, motocicletas, cualquier bulla de esas que se escuchan en las ciudades vean que bonito allá al final también se ve las nubes acariciando la montaña vean vean que hermoso paisaje vamos a ir a un camino ahí un ratito para mostrarles lo solo que es, pero lo bonito al mismo tiempo a lo lejos se escuchan las vacas allá se pueden ver algunas ahí pueden ver el camino vamos a ir allá al fondo que ya se mira oscuro que ya está oscureciendo aquí como a las 7 de la noche ya es una total tiniebla y y y y y y y y Vamos a seguir un poco Cuentan las leyendas La gente de antes también Los ancianos Que en lugares así Como en esta quebrada que está ahí A los muchachos que andaban enamorados Se les aparecía La llorona Lavando ropa Aquí ya se puede ver Lo oscuro que se está poniendo Ahí pasa la quebrada Ahí ya se puede ver Y al final ya no se ve Por la oscuridad Aquí ya se puede ver Gracias por ver el video. Un saludo a todos, donde quiera que nos vean, por favor, activar la campanita de notificaciones, compartir con sus amigos, darme like, ahí en los videos para seguir creciendo y haciéndoles más videos. Vean que bonito. Cada minuto que pasa se ve que la oscuridad llega. Vean el paisaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Más a ratito se aparecen las candelillas, luciérnagas, los cacicunes. Cacicunes son unos que parecen carritos con dos foquitos ahí que vuelan. Todavía se puede ver un poquito allá en la cordillera.